6 aterradores videos que necesitan una explicación urgente Un video publicado hace poco muestra a un chico grabando un pasillo de su casa En el metraje la luz comienza a encenderse y apagarse de forma asombrosa Lo más aterrador es que el interruptor se mueve sin ninguna ayuda o truco Se puede escuchar también al chico llamando a su mamá Por lo que suponemos que ya falleció y tiene el convencimiento de que los fenómenos paranormales son obra de ella ¿Qué piensas tú? La suerte hizo que el cámara del siguiente video grabara un escalofriante espectro en la ventana del cuarto de unos amigos Se habían reunido para practicar con la guitarra Y ninguno imaginó que una silueta gris de aspecto humano los estaba observando Te habrás dado cuenta de que cuando vuelven a enfocar el fantasma ha desaparecido Descartamos una pareidolia y te explico que estos muchachos viven en la planta alta de un edificio Así que nadie pudo subir allí Un antiguo video de Malasia donde unos chicos se graban conversando esconde un inquietante secreto En algún momento se capta por casualidad una presencia femenina caminando de manera aterradora por el fondo Hay una leyenda sobre este fantasma al que llaman en algunas culturas Banshee Se dice que es portador de malos augurios y noticias nefastas Tiene cabello y uñas largas y un vestido que desaparece mientras camina Si Arli, bangga yan Si Arli, bangga yan Si Arli, bangga yan Bangga yan Una grabación de un fantasma tiene aterrorizada a mucha gente de internet Una sábana se encuentra completamente inmóvil y parece como si dentro hubiese algún tipo de forma o silueta Si nos fijamos, la lámpara del techo comienza a moverse de manera extraña Mientras el hombre le dice a su hijo que no se mueva de donde está Quédate ahí Ahora voy con vía El fantasma se ha evaporado dejando únicamente la sábana en el suelo Por si te quedan dudas de si esto no es real, observa la escoba que hay al fondo Por lo que se supo después, estos fenómenos podrían ser a causa del amigo imaginario del niño Varios días de apariciones y misteriosos sonidos en la noche Llevaron al protagonista del siguiente video a filmar la puerta del baño de su casa Un espectro de lo que se adivina un niño interactúa y se intenta comunicar con el propietario de la casa El metraje es antiguo, pero igualmente vemos con detalle que no hay nadie al otro lado de la puerta Veamos ahora con algunos filtros Estos fantasmas son más comunes Y a veces requieren de alguna ayuda o intentan comunicarse con nosotros de muchas maneras Hasta en sueños Todas las noches cuando va a dormir Una persona escucha aterradores sonidos en el ático de su casa En un principio pensó que era el viento Pero cuando dejó una cámara grabando, cambió de opinión Observa con atención ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que es el viento o realmente algo oscuro se oculta aquí? ¡Tú decides! Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.